Estoy muy contento porque el día de ayer me tocó compartir este mensaje con un público un poco diferente y mientras compartí este mensaje podía mirar muchos corazones que estaban rotos, casi como si fueran de vidrio y estaban hechos pedazos y gracias a Dios pudimos pasar un tiempo en el cual entregamos esas emociones, esos sentimientos a Dios y pudimos recibir sanidad así es que el día de hoy quiero compartir contigo un poco de ese mensaje, yo sé que hay muchas cosas que están haciendo muchos tienen familia, muchos tienen trabajos, tienen ministerios, tienen ocupaciones, goles, planes, hay tantas cosas por hacer y a veces intentamos hacerlas pero no nos preocupamos por nosotros mismos, por nuestro corazón y es importante que si queremos servir a los demás, si queremos mostrar el amor a las demás personas, sanemos nuestro corazón y quiero hablarte un poco el día de hoy sobre eso, de cómo sanar tu corazón, cómo restaurar tu corazón en este mundo tu corazón va a ser lastimado, roto y destrozado de muchas maneras quizás la gente va a hablar mal de ti, quizás la gente te va a traicionar, quizás vas a terminar con la persona que amabas hay muchas maneras en las cuales nuestro corazón es dañado mientras estamos en esta tierra y es importante que para poder continuar adelante con todos los planes y los proyectos que tienes y poder amar a la gente que está a tu alrededor, lo hagas con un corazón sano yo recuerdo en una ocasión cuando yo me sentía así con el corazón destrozado, con el corazón roto no podía deshacerme de esas emociones, de esos sentimientos por más que luchaba y pensaba, caía atrapado una vez más en esas emociones y sentimientos y recuerdo que estando en mi cama Dios me dice, entregame tu corazón y yo le dije, que no, yo ya te entregué mi corazón hace mucho tiempo y el Señor me dijo, esta vez es diferente, necesitas entregarme tu corazón una vez más para que yo pueda restaurarlo, para que yo pueda repararlo así es que estando en mi cama en ese día, lo que hice fue decirle a Dios aquí está mi corazón, te lo entrego una vez más, repáralo, restaurarlo y después de dos semanas pude mirar que Dios comenzó a hablar en mi vida Dios comenzó a darme fortaleza, Dios comenzó a restaurarme me ayudó a perdonar, me ayudó a deshacerme de todas esas emociones y esos sentimientos que muchas veces nos detienen recuerda que estamos en esta tierra solamente de paseo y tienes que disfrutar el paseo, tienes que disfrutar el viaje pero también llevamos equipaje con nosotros y la mejor manera de ir en un paseo es llevar equipaje que es ligero así es que despójate de toda carga, despójate de toda falta de perdón despójate de todo rencor, de toda amargura despójate de esas cosas porque esas son las cosas pesadas que no te van a dejar continuar, que no te van a dejar seguir adelante ahora, por ahí han dicho que cuando vas en un avión antes de poder ayudar a alguien más antes a ponerse esa máscara porque cuando vas en el avión de repente las máscaras caen si hay algún problema y dicen que antes de que tú puedas ayudar a otra persona tienes que ponerte tú tu propia máscara tienes tú que preocuparte por ti mismo y de eso se trata este mensaje de que restaures tu corazón una vez más de que permitas que Dios restaure esas emociones esos sentimientos para que puedas continuar adelante no puedes seguir ayudando a la gente no puedes a veces ni siquiera trabajar no te puedes enfocar, no puedes dar lo mejor de ti si no tienes un corazón sano y es importante que Dios los restaure así es que antes de que se termine este video quiero hacer un ejercicio contigo el mismo ejercicio que estuvimos haciendo en el lugar donde estuve compartiendo esta palabra y es muy importante que entregues ese corazón a Dios en Japón hay una tradición muy interesante que cuando algo se quebra, se rompe no lo desechan sino que al contrario lo reparan con oro y es lo que puedo mirar que Dios comienza a hacer esas reparaciones pero una vez más lo hace con oro lo repara Dios quiere reparar tu corazón Dios quiere sanar tu corazón quiere repararlo y quiere hacerlo indestructible ¿por qué? porque Dios quiere que sigas armando a las demás con libertad muchas veces cuando entramos en una nueva relación ya sea una relación de amistad una relación de amor a veces porque hemos sido lastimados nos cuesta entregarnos completamente y Dios no quiere eso Dios quiere que sepas que tu corazón puede ser restaurado puede ser reparado y que tu corazón Dios lo puede hacer indestructible para que tú ames incondicionalmente sin temor porque muchas veces cuando entramos en una nueva relación de amistad o una relación de amor a veces es difícil poder amar a la otra persona porque hay cosas que nos han dañado y no queremos volver a ser dañados ¿quién quiere volver a ser dañado? pero una vez que sabes y tienes la seguridad de que Dios tiene tu corazón que es indestructible puedes amar con libertad recuerda que el amor es uno de los sentimientos las emociones y las fuerzas más poderosas en el universo ni siquiera la muerte puede detener el amor antes de irme quiero compartir un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en primera de Juan 1.8 y dice así nos está hablando sobre el amor y dice En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado nosotros le amamos a él porque él nos amó primero es importante que cuando sientes esa necesidad por estar con alguien cuando sientes esa necesidad por estar con alguna persona muchas veces las personas no van a llenar esa necesidad porque es una necesidad espiritual es una necesidad que solamente Dios puede llenar tú puedes estar con todos los hombres o todas las mujeres del mundo y esa necesidad por Dios nunca va a ser llenada porque es un vacío del tamaño de Dios solamente Dios lo puede llenar dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de él a veces en medio de ese caos en medio de esas emociones de esos sentimientos tienes que escuchar las palabras que están saliendo de la boca de Dios es importante eso es obediencia cuando tú te sientas y escuchas las palabras de Dios escuchas el consejo de tu padre Dios demanda obediencia Dios demanda que lo escuches para que puedas hacer las cosas mejores bueno vamos a hacer ese ejercicio que te dije ahí donde estás quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón y solamente le digas a Dios que le entregas tu corazón si aún no lo habías hecho antes esta es una oportunidad para que le digas Señor entra mi vida entra mi corazón cámbiame restáurame quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida si no habías hecho esa oración haz primeramente eso pídele a Dios que entre tu corazón que te cambie que te transforme entregale tu vida entregale tu corazón a Cristo pero si ya lo habías hecho y tu corazón ha sido dañado esta oración es un poco diferente en esta oración yo quiero que pongas ahí tu mano en tu corazón y le pidas a Dios que tome tu corazón que lo repare y que lo haga indestructible y tómate solamente un momento para experimentar el amor de Dios yo sé que ahí donde estás vas a experimentar el amor de Dios vas a experimentar paz porque en el reino de Dios hay paz en el reino de los cielos hay aceptación absoluta y eso que tú estás buscando esa paz esa aceptación absoluta no la vas a encontrar aquí en la tierra porque solamente viene de Dios solamente proviene del cielo así es que ahí donde estás dile Señor toma mi corazón restáuralo repáralo hazlo indestructible y yo sé que Dios lo va a hacer y una vez que hagas esa oración no tengas temor a amar si las personas no cambian tú no vas a basar tus decisiones en el comportamiento de las personas tú sigues siendo quien tú eres tú sigue amando tú sigue te entregando y si las otras personas lo quieren hacer o no no es tu problema es problema de ellos tú sé quien tú eres confía en Dios y sigue amando porque toda la ley todos los mandamientos se resumen en el amor que tienes hacia las demás personas y ahora que tu corazón ha sido sanado en este día yo creo que vas a poder trabajar mejor vas a poder dar lo mejor de ti vas a poder amar sin condiciones y es lo que Dios quiere Dios quiere que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos y al tú entregarle tu corazón tus emociones a Dios tú estás haciendo estás amándote a ti mismo no puedes amar a los demás si primero no te amas tú si primero no te preocupas por ti mismo y a veces quizás tengas que tomarte un break de toda la gente y enfocarte en ti antes de poder enfocarte en los demás que Dios te bendiga espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y compártelo con alguien que necesite escucharlo y y y y y Gracias por ver el video.